Faltan cuatro minutos más los descuentos para que termine el primer tiempo de un partido sin sal, sin condimento, con poco entusiasmo dentro del campo de juego, sin bocanada de aire fresco. Devuelve la pelota, también la selección de Marruecos por intervío Bono. Bono le dio la pelota para Arrabá, Arrabá tiró por bajo al medio, corre para tomarle el jugador Unaí, ataca Unaí, muy buenas condiciones Unaí para entregar al puntero Zietz. Viene al medio y tocó para Bufal, ataca Bufal, buenas condiciones también de este hombre. Devuelve la pelota Bufal para Unaí, Unaí se va ante dos hombres, tocó para Bufal, tocó para Unaí, perdió y la volvió a tomar Unaí. Unaí le dio para Alá, ataca Alá, Alá tiró centro, salta, cambiado ahí, gol. El Nerri, el Nerri acaba de cretar, vino el centro Alá, se levantó el Nerri y acaba de convertir el tanto inesperadamente los 41 minutos del primer tiempo de juego, el 19, el Nerri acaba de cretar, está ganando Marruecos. Tomá para vos, gana Marruecos por 1-0 el Nerri, número 19, autor del tanto, 41 minutos. Estaban más enchufados los marroquíes en el partido que los portugueses, más metidos en el partido, como jugando más en serio. Un error tremendo del arquero de Portugal que sale, se llena las manos de aire y el centro fue un anticipo tremendo del delantero, Marruecos da la sorpresa y se pone en ventaja. Le ganó al arquero y al zaguero, a los dos le ganó el número 19 de Marruecos que como quien no quiere la cosa, se iba al primer tiempo, se va a ir al descanso ganando 1-0. ¡Que es man es, que es man!